10. Sinaraja, Sri Lanka Este punto caliente de biodiversidad se ha salvado de la tala comercial indiscriminada por su dificultad de acceso. 9. Erawan, Tailandia Más del 80% del Parque Nacional de Erawan, en la región de Kanchanaburi, al oeste de Bangkok, se compone de una tupida selva con diversas especies forestales. Uno de sus paisajes más bellos y de mayor atractivo son sus 7 cascadas, en cuyas lagunas se puede practicar el baño. 8. Selva de la isla de Yakushima, Japón La isla japonesa de Yakushima es el hogar del único superviviente de las antiguas selvas templadas, donde viven especies de cedros, conocidos aquí como Yakusugi, con algunos ejemplares que suman miles de años de antigüedad. Sus místicos paisajes inspiraron al conocido filme de animación La princesa Mononoke de Hayao Miyazaki. 7. Coxcom, Belice La región centro-meridional de Belice, en América Central, alberga la Reserva Natural de Coxcom, cuyo objetivo es la conservación de las áreas de selva en unos 400 kilómetros de las laderas orientales de las montañas Maya. En este santuario salvaje de la naturaleza habitan especies únicas como el jaguar. 6. Selvas de Australia Australia posee una gran variedad de ecosistemas y especies únicas sorprendentes. Sus visitantes también pueden encontrar selvas espectaculares, como la de Daintree, en la costa del noreste de Queensland, la más grande de este continente con 1200 kilómetros, la del Parque Nacional Lamington, al sur de Brisbane, o la de Tarquine, al noroeste de Tasmania. 5. Selvas de Hawái, Estados Unidos El archipiélago de Hawái se compone de 18 islas y aptolones, algunos de ellos con espectaculares selvas. El Parque Estatal de Koke, en la isla de Kauai, llama la atención por su vegetación y aves forestales nativas, así como por las vistas panorámicas de sus acantilados. La selva de Ana, en la isla de Maui, ofrece en poco espacio amplias zonas boscosas y de playa. 4. Selva de Harapan, Indonesia Harapan es un área de 985,55 kilómetros de selva tropical en la provincia de Hambi, en la isla de Sumatra, Indonesia. A pesar de los impactos que ha sufrido en las últimas décadas, esta selva es considerada una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta y posee casi el 20% de los bosques restantes de tierras bajas de Sumatra. En ella habitan más de 300 especies de aves, así como el tigre y el rinoceronte de Sumatra, en peligro crítico. 3. Monteverde, Costa Rica La reserva biológica Bosque Nuboso Monteverde es uno de los principales atractivos naturales de Costa Rica. En sus 105 kilómetros se extienden selvas tropicales y bosques nubilados con una gran cantidad de flora y fauna, una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta. Se le conoce como el sitio con el mayor número de orquídeas del mundo o por ser hogar de especies emblemáticas como el quetzal. 2. Selva del Congo La selva del Congo es el segundo bosque tropical más grande del mundo. Abarca 700.000 kilómetros en 6 países, República Democrática del Congo, República del Congo, Capón, Guinea Ecuatorial, Camerún y República Centroafricana, y contiene una cuarta parte de las selvas tropicales que quedan en el planeta. Su vegetación, sobre todo en la zona de Pluvisilva, bosque húmedo tropical, es muy diversa. En su interior habitan especies importantes en peligro de extinción, como los gorilas de montaña y los de costa. 1. Selva Amazónica La selva amazónica, con sus 6 millones de kilómetros cuadrados, es la selva tropical más extensa del mundo. Se la considera el pulmón del planeta al contener la décima parte de todos los bosques de la Tierra. Brasil y Perú cuentan con la mayor extensión de la Amazonia, seguidos por Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Venezuela y la Guayana francesa. Bajo su extraordinaria frondosidad conviven diferentes hábitats y la mayor diversidad genérica del mundo animal, pues tiene presente toda la fauna de la selva tropical húmeda sudamericana. La biodiversidad es tan alta que todavía se espera que aparezcan más especies aún sin descubrir. Impactos ambientales como la deforestación o la sequía ponen en peligro su continuidad. Espero que les haya gustado el vídeo. Si les gustó denle like. Y suscribanse. Gracias.